Bienvenido a cubierta de metal 101 con ACT Metal Deck Supply. Y una de nuestras secciones favoritas, ¿Qué plataforma de metal no es? A menudo decimos que cubierta de metal es un producto estructural, no un producto arquitecto. Hay muchos paneles de chapa ondulada, todos producidos a partir de un método similar. Una manera fácil de notar la diferencia es preguntando, ¿Tiene un color de pintura terminado? Y está destilando a estar expuesto en el exterior. Then it probably ain't Metal Deck. Metal Deck is not orange. A standing seam roof. A metal building. Cubierta de metal no es anaranjado, un edificio de metal, un techo de costura permanente, un producto con una garantía de pintura de 20 años. Por supuesto, puede haber algunos cruces, pero en su mayor parte los perfiles son claramente diferentes. Probablemente reconozcas algunos de los perfiles arquitectos más comunes como panel R 7.2, techos de metal con costura permanente, corrugado 2.67. Siempre estamos felices de ayudar a identificar sus perfiles y generalmente podemos verlo a partir de una foto. Para obtener más información, por favor visítenos en MetalDeckSupply.com Gracias por ver el video.